Bueno, mi gente de Portada TV, qué rico nos encontramos aquí desde su spa Art & Beauty Salón y nada menos y nada más que con esta belleza, Jacebe, que la tenemos de modelo y vamos a hacer un super makeover. ¿Cómo te sientes, Jacebe? Hola, Jaron, muy bien, estamos súper contentos. Estoy un poquito nerviosa porque sé que va a ser como que mucha transformación el día de hoy. No, es una transformación, pero nada de nervios, ni reina, porque esto va a quedar espectacular. Lo que vamos a hacer con Jacebe es que vamos a eliminar ese hombre que tiene. Ustedes saben que esto está muy de moda, pero yo no soy muy fanático del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el cabello no está arreglado, pues hace que la punta se vea seca. Entonces lo que queremos es que este cabello, por el contrario, se nos vea muy natural, muy suave, muy shiny. Y tengo a Joe, que es uno de nuestros expertos en química aquí en Art & Beauty Salón. Y Joe lo que va a hacer con Jacebe nos va a hacer unos halais color miel por todo el cabello y vamos a cubrir toda esa parte con su color natural. Esto nos va a quedar espectacular. Bueno, aprovecho para recordarles que recuerden que Portada TV tiene el concurso del makeover para la mamá. Ahora que viene la fiesta de la madre, entonces nominen a su mamá, a su tía, a su abuela, no sé, para que venga aquí a este su spa, Art & Beauty Salón, y le hagamos ese makeover que todos desean. Ya saben, Jacebe, vas a quedar espectacular. Mi reina, nada de nervios y ya van a ver la transformación. Bueno, amigos, y como pueden ver, ahorita acaban de terminar de ponerme lo que son las luces y ahorita ya nada más van a tapar el color, así que no se despeguen de la pantalla para que vean cómo es que quedó al final. Bueno, amigos, y ahora nos toca esperar a que el tinte haga su trabajo. Bueno, mi gente de Portada TV, ya saben, como nos encontramos aquí con Jacebe, ya le quitamos esas puntas amarillas. Y Joe Rodríguez, aquí en Art & Beauty Salón, pues ya le realizó estos halayes que le quedó ese color espectacular. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a realizar un corte en capas para darle volumen y dejarle este pelo bien glamuroso. Ya van a ver el proceso. Bueno, Portada, mi gente, estamos terminando y ya van a ver, vamos a hacer un maquillaje muy suave, muy romántico, como para esta temporada que luzca muy natural, pero muy glamurosa. Ya van a ver cómo son estos pasos. Bueno, mi gente de Portada TV, ya saben, ya terminamos esta belleza, ese color le quedó espectacular. Joe, felicitaciones, ese es un súper trabajo, ese color le quedó delicioso, el pelo se le ve mucho más sano. Y por supuesto, Lorena, con ese súper bloquear que le dio. Ya saben, aquí les tenemos lista esta belleza, miren cómo quedó lista para conquistar el mundo. Y ya saben, mi gente, los esperamos aquí en Art & Beauty Salón, estamos ubicados en el 13-525 de la West Timer. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar, el número aparece en pantalla. Y recuerden inscribir a sus mamás para el concurso ahora para el Día de la Madre para que se gane este makeover. Los esperamos, cualquier pregunta estamos dispuestos a contestársela. Este es su servidor, Harold Herrera. Hasta la próxima semana. Bueno, amigos, ¿y cómo vieron el cambio? ¿Les gustó? Yo simplemente quedé encantada. ¿Quieren un cambio como este? No se pierdan la oportunidad de ganarse para este próximo 10 de mayo un makeover completamente hecho por el mismísimo Harold Herrera en Art & Beauty Salón, el mejor lugar de Houston. Hasta la próxima. Hasta la próxima.